Debes venir. El Capitán Benítez encontró algo de café fresco. Acabo de pasar frente a lo que queda de Kermans. Nosotros somos responsables del centro al sur de Manhattan, principalmente porque nadie puede salir de esta isla ahora, incluyéndonos. Nuestro mayor problema es el personal o falta del mismo. Tenemos elementos criminales ocupando y controlando la mayoría de estos vecindarios. Rikers, cleaners, delincuentes. No tengo suficiente personal para asegurar la venida, mucho menos para mantener el orden. Prácticamente estos idiotas andan sueltos tomando lo que desean y matando a quien quieran porque no hay forma de pararlos. Lo que significa que debemos limpiar estos vecindarios para al menos llevar comida y ayuda médica a los residentes. No sé. Un área de este tamaño con tantos maleantes, no creo que ustedes puedan manejarlos solos. Tampoco se ofenden. No me gusta la idea de lanzarlos a los lobos. Capitán, somos los lobos. No. Ok, bien. Entonces tal vez puedas convencer a The Division de mandar más de los suyos. Por el momento lo que tienes aquí es lo que hay. Le estoy suplicando a los federales que recuperen mi ciudad. Cualquier información nueva la tendrás antes que nadie. Suerte. La necesitarás. Bien, chiquito. ¿Qué? O sea. Ocho. Entonces esa ratita escogió un montón de tiendas departamentales para repartirle su sorpresa del viernes negro. Y todo el mundo conoce a Ables. Tal vez sea la zona cero de Amherst. Necesitamos encontrar el origen verdadero. Una cepa original del virus para compararlo con las mutaciones que ya tienen nuestros pacientes. Y el único lugar para encontrar el virus original es donde se inició todo. Lo que significa que tenemos que ir a Ables a traer de vuelta los billetes manchados que encuentres. Ables a la temperatura. Ables a la temperatura. Detectando niveles elevados de dióxido de carbono. No, no. Eso suena a incendio en el edificio. Enviaré los planos de la estructura a la Isaac si los necesitas. Atención. Calculando ruta a los controles del sistema de supresión a incendios de emergencia. Mi nivel de virginidad con lo que estoy haciendo es increíble. Voy a ver. Puedo creer la boludez que acabo de hacer. Advertencia. Sistema de supresión de incendios de emergencia activado. Sistema obstruido en pisos superiores. Requiere control manual. Muy bien. Adelante. Yo voy a buscar esos controles manuales en los planos e informaré al Isaac. Recuerda, agente. Tienes que recoger los billetes que encuentres con el virus original. Revisa por todas partes. Máquinas registradoras, estaciones de donación, actividad, propinas en la cafetería, cualquier lugar donde haya dinero. Famoso rabaste, señor. Cuello es un plan a la queร Lockup. Marheaded. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Vamos! Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. ¡Vamos! 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 Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Bueno. Más estoy bien. ¡Vamos! 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 ¡Ah, verdad! Otra razón para mantenerlos a raya, agente. Como he dicho, calma. Calma, ahí sí. Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Objeto negativo hecho. Ah, abajo de esta. Advertencia. Detectando peligro por fuego. Según los planos, debería haber un control manual de emergencia ahí arriba. ¡Ay, boludo! Advertencia. Detectando nivel de contagio viral elevado. Bingo. Esos tienen que ser nuestros billetes infectados. Por ahí cerca, atento. Pero no te los comas. Advertencia. Detectando peligro por fuego. Encontré otro control manual para el sistema de supresión de incendios. Te envío los datos por Isaac. Cierro-abastecimiento. Cierro-abastecimiento. Ay, quínlo en la noche. Cierro-abastecimiento. Detectando enemigos cerca A.S.A.G O.S.A.G A.S.A.G A.S.A.G A la izquierda 2 Ahí te digo, Ghost Bueno, vamos a dar un segundo Tira, va, tira No es por insistir, agente Pero necesito esos billetes Intactos y a temperatura ambiente No con puntas quemadas Eso es calor y con el calor Adiós el vestido E intenta no morir en el proceso Los agentes quemados Tampoco nos sirven de mucho ¿Cuánto me salió? Eh, hubo El tema que A ver si yo te lo paso a dólar ahora Y yo había hecho la cuenta la otra vez Aproximadamente Unos Seiscientos Seiscientos Trescientos Trescientos dólares la placa Es que a pesos argentinos es imposible Hoy en día pasarlo Pero No sé Doscientos mil pesos Argentinos Ponele Menos Hoy en día Un poquito menos capaz No sé cuánto están hoy en día Todo Ese es el tema Advertencia Contaminación viral confirmada Poneanos Ciento cincuenta Ciento veinte No llegó un informe De los observadores De la JTF Fuera del edificio Llegaron más cleaners Mientras estabas arriba Que no se te acerquen Sé que soy pesada Pero necesito Estos billetes impecables Por decirlo así Ay, que soy pesada Dice No sé Y lo que te conviene Y tendrías que ir averiguando Cuánto podés pagar vos Cuánto podés gastar Yo fui juntando de a poco Y fui comprando Eso queda en cada uno Siempre hay que comprar Lo mejor que uno puede Oh, fuck No, boludo Si viene en apuro ¿Qué hace? Saca de acá, señora Saca de acá Saca de acá Se recomienda apuntar A reserva química portátil ¿Qué es este? Alerta Se aproximan enemigos Alerta Se aproximan enemigos Oh, shit Pará, pará, pará Ay, bruto Corre, pajiro Dale la concha De tu hermana No, no, no 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 Estoy impresionada, agente Encontrar billetes intactos Con una cepa del virus original En ese lugar Era como buscar agujas En un pajar Pero lo conseguiste Qué ganas tengo de investigarlos Ah, y agente Yo invito a la próxima ronda Si hay, la próxima Atención Ahora está entrando a una reasegur Muestras del patógeno original del dinero mortal Las que recuperamos del dinero usado como vector de transmisión primaria Observemos más de cerca el genoma básico del virus Lo que hallé fue una evidencia clara de que el virus fue fabricado Hay material genético de media docena de otros patógenos injertados en viruela Para hacer una máquina mortal más eficiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video